Hoy, 22 de septiembre de 2010, igual que el año pasado se inauguraron, tal día como hoy, el Museo Gracián va a inaugurar el nuevo pabellón de Belmonte de Gracián. Toda su fachada hacia la carretera la han llenado de edificios turísticos de Belmonte bonitos. El Espacio Gracián, la famosísima iglesia, muy vieja de San Miguel, el acueducto musulmán, no romano, como decían. La Virgen del Castillo y la Ermita, con el castillo moro al fondo, y la ermita de San Roque. Y aquí el lavadero y la fábrica.